En el baloncesto, la mejor habilidad es la de tener disponibilidad. ¿Qué gran verdad es esta frase y qué real está demostrando ser estos últimos años? El motivo por el cual la carrera de LeBron James está siendo tan épica, por el cual la de Zion Williamson parece que no va a durar más de 5 años a pesar de tener el potencial de ser uno de los mejores jugadores de la historia. Y la principal razón por la que el anillo ha terminado decantándose los últimos años para un bando u otro, ha sido esta. Por este motivo, nadie pensaba que los Suns y los Bucks volverían a ser candidatos. Algunos incluso decían que eran los peores equipos en llegar en unas finales. La verdad es que sí, ambas franquicias tuvieron mucha suerte en su recorrido hacia uno de los mayores estadios para el baloncesto. Pero hay que decir que esta temporada, joder, se están viendo muy fuertes ambos. Tanto los Bucks como los Suns están demostrando que no son un equipo revelación de una temporada, sino que son verdaderamente un equipo, joder, a temer. Los Bucks esta campaña os podría decir muchísimas cosas, sobre todo desde que empezó la temporada, pero es que a día de hoy parecen bastantes poderosos para llevárselo todo. Cuando su Big Three coincide, ya sé que ahora hay una crisis en que muchísimos jugadores se están perdiendo partidos por el tema de COVID y tal, pero cuando consiguen reunir a su Top 3 son infalibles. Creo que llevan un récord de 11 a 1 en toda la liga. Cuando juegan bien, juegan muy bien. Y además, esta conferencia este, a pesar de las noticias de que Kyrie Irving se une a los Brooklyn Nets, creo que la siguen dominando ellos. A todo esto debemos de decir que su récord en términos de victorias y pérdidas de partidos tampoco es tan impresionante, pero es que justamente empezaron la temporada muy mal en términos de disponibilidad de sus jugadores, porque estaban o lesionados o por protocolos COVID fuera, etcétera, etcétera. Y es lo que os digo, en cuanto han conseguido estar sanos, para mí el mejor equipo del Este han sido ellos, sin lugar a dudas. A pesar de que están echando muy en falta a López y a Divinchenso, que no han tenido la oportunidad de jugar en toda la temporada. Por lo tanto, hey, esperaros, porque lo que estamos viendo ahora de la franquicia de Milwaukee podría ir incluso a más. Y los Sands, más de lo mismo. Vamos a ver, los Phoenix Sands tuvieron un recorrido hacia las finales bastante light. Eso hay que reconocerlo. En la temporada anterior les falló los Lakers, lesionados los Nuggets, lesionados los Clippers, lesionados, y jugaron contra unos Milwaukee Bucks, que tampoco es que estuvieran al 100%, porque la rodilla de Don Teto Kumpo debería estar destrozada y hecha añicos, pero resulta que, bueno, les ganaron. Vale, pero esta temporada son uno de los mejores equipos del mundo. O sea, el baloncesto, al nivel que están jugando ellos, he visto pocos equipos llegar a este tipo de detalle, a este tipo de perfeccionamiento y de profundidad de plantilla. Es una verdadera pasada. Un dato muy curioso es que desde que la burbuja terminó, los Phoenix Sands son la franquicia con el porcentaje de victorias más elevado de toda la NBA en estas últimas dos campañas. Es una burrada. Esta racha de 17-18 partidos, no recuerdo cuántos ganaron, consecutivos ganados tras perder el primer encuentro, me parece que demuestra de nuevo que los Sands no fueron simplemente un equipo que consiguió muy buenos resultados en un año y luego se desploman, como hemos visto hacer, por ejemplo, en los Knicks. No, estos tíos han dado un paso hacia adelante también. Y a pesar de esta situación que afecta a todo el mundo, no solo a los Bucks, no solo a los Bulls, no solo a los Lakers o a los Nets, esta situación les ha robado a Devin Booker estas últimas semanas de juego, que no ha podido competir desde noviembre y aún así, de los últimos 10 partidos que han jugado, van 8 victorias y 2 derrotas sin su segunda espada o incluso podríamos decir primera, porque Chris Paul a veces no tiene ese rol tanto de anotación. Por lo tanto, fíjate tú que sin probablemente tu mejor jugador o tu mejor anotador, aún así consigues poner a la liga entera en jaque. Es que son un muy buen equipo y no hay que infravalorarlos. Aunque para mí los de Phoenix, honestamente, lo tienen muy jodido, porque es que les toca compartir conferencia con los Warriors, que en mi baremo personal, son el mejor equipo de baloncesto a día de hoy. Y eso, que de nuevo, no están en su máximo potencia, no están en su forma final. Steph ha tenido partidos muy buenos, está teniendo temporada de MVP, pero también ha tenido partidos malos y aún así han sabido ganar sin él. Que si tú te miras el quinto titular, ¿de dónde saca esa producción de The Pool? De Andrew Wiggins, que de repente ha conseguido ser un anotador fiable. En fin, un montón de jugadores que, en el sistema de Steve Kerr, que lo repito de nuevo, es el mejor entrenador de baloncesto del mundo actualmente, claro, es que aquí parece que, honestamente, si no encajas con los Warriors, no vas a encajar en ningún otro equipo. Los de Golden State, tienen todos los que quieres en un contender y en alguien digno a temer. Tienen uno de los mejores ataques y defensas de toda la categoría. No dependen de la anotación de Stephen Curry para tener un resultado positivo, que eso es importantísimo. Equipos que viven o mueren por su estrella, como por ejemplo podríamos decir los Nets, como por ejemplo podríamos decir LeBron James en algunos años en Cleveland, aunque su grandeza era heavy, heavy, heavy. Si este tío no jugaba bien, no había manera de que su equipo ganase. Lo fuerte es que los Warriors dominan cuando incluso Steph no mete ni una. Es una burrada. Contra los Sands, creo que perdieron de 8 o 9 cuando, teóricamente, Steph tuvo el peor partido de su carrera. Luego contra los Sixers, de nuevo le hicieron una defensa de lujo y terminaron, perdieron de 8. O sea, es que no son las ventajas lo suficientemente considerables como para decir, ojo, que a los Warriors los han barrido de la pista. Una cosa que el equipo de los Warriors siempre va a tener es una quinka y un EQ de baloncesto muy elevado. Y eso es una vez más lo que yo creo que realmente les está separando de los equipos de Phoenix Sands que, oye, son muy buenos, pero muy buenos, pero se nota el EQ. Se nota que esta franquicia ya ha sido ganadora y está demostrando por qué. Y se notan los galones en pista. Es que el impacto en pista se ve reflejado en los jugadores que estuvieron de anillo. Y si tuviera que mojarme, hoy en día, para mí los Warriors son el ganador de todo. Si miramos la otra cara de la moneda, estarían unos Brooklyn Nets que la dinámica de esta franquicia ha sido el drama. no solo desde que Kyrie y Durant se unieron a este equipo, sino de esta temporada. Si es que Kyrie Irving los traiciona sin vacunarse. Actualmente ha sirvado con ellos, pero ya dijimos que el impacto podría ser bastante ínfimo de la vuelta de Kyrie Irving, porque, fíjate ahora, está incluso fuera por protocolos COVID, cosa que me parece lógico. Vamos a ver, un tío que lleva viviendo su vida durante 3-4 meses de campeonato, pues no lo vas a incorporar en tu franquicia o en tu rotación sin saber que está completamente sano, porque imagínate que te infecta a todos. Pero en fin, el problema no ha sido solamente Irving. James Harden está en una de las peores formas de su vida y yo creo que está saliendo de su prime. Es verdaderamente vergonzoso y además, ahora mismo, de nuevo, unos Nets muy tocados por los protocolos COVID, por las infecciones y tal. Bueno, es que parece que no vayan a levantar cabeza, pero es que también Steve Nash. Steve Nash me parece que es uno de los peores entrenadores que hay, honestamente. Tú le das a Steve Kerr este equipo de Brooklyn Nets y están ganando, yo creo que no pierden ni un partido, porque Nash, vale, ha tenido muchas bajas, pero su sistema, su filosofía es aclarado. Aclarado KB y por favor, llévanos a la tierra prometida. ¿Qué es esto? Esto no es balancesto. Aparte, hay una estadística muy curiosa de Switch Out que dice que Kevin Durant, si miramos sus minutos y su producción en términos de, bueno, responsabilidad de liderar a una franquicia, lo que está haciendo esta temporada lo hizo también en su año de MVP que jugaba muchos minutos, metía una cantidad de puntos extremadamente elevados y gracias a ellos los OKC estuvieron en el mapa y fueron contentes durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Semejante esfuerzo en las piernas de DKD supusieron la enorme lesión que tuvo de rodillas si no recuerdo mal a la temporada siguiente. Es decir, que por culpa de forzar a saco su físico, por culpa de intentar ir a tope al 2000% durante la temporada regular, al año siguiente su cuerpo no lo aguantó y yo lo que estoy viendo es que el manejo de Steve Nash de los minutos de Kevin Durant es horrible. Lo vimos en los playoffs y lo vemos esta temporada que está jugando una cantidad de minutos que no sé... Yo no sé cómo aguanta el tío. No sé cómo aguanta y ojo, no se lesione antes de playoff. Ojo. Otra de las cosas que hemos visto esta temporada que me ha encantado es, señores, Ya Morán es una superestrella. Yo siempre dije que Morán era el jugador al que habían que fichar realmente en ese draft. Es decir, por temas de durabilidad, por temas de IQ, por temas de encaje en sus respectivas franquicias, etcétera, etcétera, Ya Morán hay un vídeo que lo demuestra que dije que Ya Morán es el tío que hay que escoger. Pero claro, ha salido esa predicción aún incluso mejor de lo que yo esperaba porque sí que es verdad que tenemos argumentos en que debería haber sido el número uno de esa selección. Por un motivo muy sencillo, Zion Williamson lo he dicho recientemente, si consigue mantenerse sano tiene la oportunidad de ser uno de los mejores jugadores de la historia. No solo de su generación, de la historia del baloncesto si lo utilizan bien. Pero, bueno, la tónica ha sido muy distinta en su carrera. Luego, en ese draft también vimos a Michael Porter Jr. que, vale, esa gran extensión que le han dado parece, vamos, ahora mismo uno de los peores contratos activos de la NBA. Y luego estamos viendo jugadores que con edades muy parecidas como por ejemplo Luka, Dre Young o DeAndre Ayton que, hostia, los niveles están aumentando partido a partido con todos estos jugadores. Bueno, excepto Luka que está pasando por un bache pero las cosas van en aumento y el que más ha dispuntado de esa generación para mí ha sido Jamoran a pesar de que su equipo gane sin él por culpas de lesiones etcétera, etcétera. Jamoran esta temporada ha estado jugando a un nivel que lo podemos ascender ya de superestrella. Y por último y hablando de juego a nivel más individual Nikola Jokic hice un vídeo al respecto que podéis ir a verlo porque yo creo que tiene información muy buena pero el nivel de este hombre es espectacular. Actualmente lo tienen como uno de los mejores defensores de la historia en términos estadísticos que yo creo que ese stat está inflado pero ofensivamente es un genio es un genio y me encanta porque no es un jugador superfísico y tal y aún así es puro arte lo que hace es pura inteligencia y la verdad es que es arte verlo jugar realmente es envidiable porque dices hostia me gustaría ser él y mira que no está haciendo el mate de espaldas pero realmente estos nuggets sin Nikola Jokic podríamos ver a un equipo de tanking entonces por último que quería decir así resumen del primer tercio de la temporada es que señores Nikola Jokic se merecía el MVP del año anterior y actualmente a pesar de que yo creo que no lo va a ganar él y que creo que hay jugadores que están por encima de su nivel joder que nivelón tiene el serbio tíos que nivelón chicos esta es una serie que no me la han inventado yo se la han inventado el canal de youtube que se llama Swish Out es un youtuber americano que me encanta y os recomiendo muchísimo que lo sigáis espero que os haya gustado este tipo de contenido y si queréis una segunda parte dejármelo saber en los comentarios muchas gracias por el apoyo que me dais vídeo tras vídeo darle like al vídeo suscribiros si aún no lo estáis y como siempre nos vemos en la próxima adiós chau